Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites yo El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro, te miro y me miras, oirás al pasar Entre cortados suspiros, suspiros de mi alma, queriéndote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites yo El recuerdo de nuestro amor No te lo quites yo Soy el hombre que te adoró No te lo quites yo Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Que entregué mi pasión Que entregaste tu amor Que entregaste tu amor Y dele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi amor Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Te entregué mi amor Te entregué mi pasión Entregué mi pasión Me entregué mi pasión Me negaste tu amor Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se encuentran nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Ma ya no imploro besar esa boca Que tanto desee Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Amorcito que tanto adoré Que tanto lloro Que tanto lloro Ma ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Engrato amor Engrato amor Ingrato amor Engrato amor A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Vuelto desde por los caminos de la vida Quisiera ser aquella luna pasajera Para buscarte los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte a los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Música Con una risa que me mate el pensamiento Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música 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 Hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza Música José Francisco era el hombre De aquel rico contentado Igual robaba un caballo Que una punta de ganado Música Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito Te lió con cinco rurales Atirió limpio el solido Música Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo salvarte si puedes La sangre me y el ahogar Música Me quedan cinco en la carga Y dos en la carrillera Alcanzó a llevarse cuatro Antes de que se muriera Música Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Música La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Lo que le roba a los ricos Lo que le roba a los ricos No llega ni al diez por ciento Música Mataron a los Mendoza La hacienda queda dos horas Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola La hui de los ricos Música Ay, qué suerte esta negra y tirana es la mía El haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi alma donde hay el dolor Si en amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo a la vida y maldigo el amor Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando dio una tristeza mi dicha turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino tendría a mi suerte cambiar Pero al ver que tu imagen de amor sin medida Ya jamás de mi mente se habría de borrar ¡Suscríbete al canal! El día 7 de agosto estábamos desesperados, que nos sacaran del paso para que andas mancornado. Nos sacaron de la corte a las 8 de la noche, nos llevaron para el dipo, nos montaron en un coche. Ya viene llegando el tren, ya repica la campana, le pregunté a Mister Gil, que si vamos a Luciana. Mister Gil, con su risita, me contesta no señor, pasaremos por Luciana, derechito a Lerimbo. Es bonito el contrabando, se gana mucho dinero. Pero si lo que es muy triste, las penas de un prisionero. Ay, te mando, madrecita, un suspiro y un abrazo, aquí la mañana y las mañanas del contrabando del paso. Ando tomando, buscando un olvido. Por una ingrata que quiero olvidar, dejó mi pecho sangrado y herido, en mi cariño se quiso burlar. Yo me emborracho en la calle por ella, que ya no sé ni con quién andará. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Dicen que el vino es el mejor amigo, cuando uno quiere una pena olvidar. Yo me emborracho, yo me emborracho pa' ver si la olvido, entre más tomo, más me de acordar. Pero borracho me siento contento, con mis amigos oyendo cantar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Todas son falsas y dan muy mal pago, nunca se debe en ellas confiar. Si se lo digo, si se lo digo, si se lo digo es que tengo motivo, y yo no hablo, no más por hablar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. La primera fue en Matales, en Brownville y en San Benito. En la cantina de Becar, se agarraron a balazos. Por donde quiera volaban, botellas hechas pedazos. Esa cantina de Becar, al momento quedó sola. No más te siento treviño, de carabina y pistola. El tren de Rincha es cobarde, el plenco no es sueno niño. Querían conocer su padre, yo soy Jacinto Treviño. Desde el Chirife Mayor, como era un americano. Desde el Chirife Mayor, como era un americano. mexicano. Ya con esta me despido. A la presencia de todos. Si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Me compraban con dinero, el amor que te guardo a ti. Cariño santo, el amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando, si ya te lo prometí, a ti te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere aquí porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací y así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere aquí porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Que sentimiento te impulsó para dejar. Que sentimiento te impulsó para dejar. Y que la gracia a ti, mi corazón, me interesa. Y que ganas en nuestro acerno el corazón. Y un día regresas con tu amor a provocarme Y un día consejos es que olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has matado con monedas sin valor Te perdoné una vez que lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que el momento va a entrar Y de tu vida que el cuidado sin valor Y un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo ser que olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez que lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que el amor no va a entrar Y de tu vida que el cuidado sin valor Te perdoné una vez que lo volviste a hacer Y de tu vida que el cuidado sin valor Pero el amor me adentró Y en el mero fondo de mi corazón Y en el mero fondo de mi corazón Y en estas decepciones que me trajo al tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le cerré los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor La ley de la tierra dictaba mi sentencia Vivieron sin clemencia, me engañó pertención Y aquí estoy prisionero, mirando atrás las rejas Úbligamente al cedrón, donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro Le cerré los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaban mi sentencia Vivieron sin clemencia, me engañó pertención Y aquí está el prisionero, mirando atrás las rejas Únicamente al cedrón, donde se encuentra Dios Que Rosalito se está secando Ya no enverdez en los flores También mi vida se está acabando Por causa de tus amores Por causa de tus amores Cuando me diste la prima esquina Al pie de aquel Rosalito Cortaste flores para la Virgen Pero me diste un besito Curaste la muerte ante la Virgen Y le dejaste las flores Tus juramentos no los cumpliste Tus juramentos no los cumpliste Despreciaste mis amores También las flores que le dejaste Todas se marchitaron Todas se marchitaron Los juramentos no los cumpliste Y no hay más que el condenado También las flores Que te dejaste Ahorita se va el chitaro Tus juramentos No los cumpliste Ni cuando se condenó Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Y borracho te puedo olvidar Por la gracia eres tu mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor En tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Y borracho No era por mi llorar Es inútil Tratar de olvidarte Cuando tomo un asunto por mi Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Ya borracho No era por mi llorar Ya borracho No era por mi llorar En tus besos Sabes mí yo niña Porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Paso en la suena, paso en la suena, paso en la suena Tu vengo a soñar, que tenía tu desengano Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo y el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida imprecadora en esta risa, con tu sonrisa me hace soñar Paso en la suena, paso en la suena, paso en la suena Tu vengo a soñar, que tenía tu desengano Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.